Música Ayer las 163 libras en la báscula Un récord de 8 ganados, 13 victorias, un empate, 23 peleas en total De Ciudad de México, su nombre Alberto Beto Sánchez Y on the other side of a cage, fighting out of a red corner, peleando desde la esquina azul En his weighting, las 163 libras en la báscula, 163 pounds in the weighting En su veintiaba, pelea como profesional, y su regreso a la jaula 11 ganados, 8 derrotas, 11 wins and 8 losses From Loretto, Texas Sonny Loco Luque Después de la campana, after the bell rang, the man in charge of the action Desde Colombia, parcero William a Rienegas Ahí estamos viendo William Marciniega dando los últimos detalles Para este combate entre Sonny Luque y Alberto Sánchez Pelea que Goyo Dice la predicción de pelea de la noche Suena la campana Chocan guantes y arranca el primer round Sonny Luque bien movidito Ya quitó el primer jou de su oponente Finteando muy bien Sonny Luque Pena patada Fíjate el movimientito que tiene Sonny Luque Ahí en los tiempos Quitando golpes, tirando golpes Muy técnico Pateando abajo a su oponente Y bloqueando bien las patadas que tira su oponente Muy al estilo del Tyno Esa pierna de enfrente, ligerita, punteando Y bien marcada la distancia hasta ahorita por el buen Sonny Pero fíjate, Sánchez es un peleador que va hacia el frente Siente que su resistencia es la que le va a ayudar a ganar esta pelea Y fíjate ese cruzado que tiene Cabeceando los golpes de Sonny Luque Y respondiendo bien con su boxeo Así es, conectaba ese recto derecha en el rostro de Sonny Luque Buen jab ahí ahora por parte de Luque Peligroso en esos intercambios Alberto Sánchez Creo que es lo que no le conviene a Luque Meterse en esos intercambios de 3-4 golpes Porque es cuando es más peligroso Alberto Sánchez Y fíjate, Sánchez va hacia el frente tirando esos volados Buen oper que pasó rozando por parte de Sonny Luque Los dos moviéndose muy bien Uy, buen volado por parte de Sonny Luque Sánchez tirando esas patadas Buen bloqueo también Y cabeceando Buen boxeo que se está viendo por parte de ambos atletas Bien tameada esa rodilla que conectaba en el rostro de Alberto Sánchez Se mantiene en el centro de la jaula Doble jab por parte de Sonny Luque Que lo vemos ligerito de piernas hasta ahorita Buen volado que intentaba ahí Pero mejor la distancia marcada hasta ahorita por Sonny Repite con ese jab y circula bien Cuidado ahí con ese volado Chejo saliendo Sonny Luque cuando su oponente lo presionaba Bloqueando bien, tirando también, respondiendo con esa patada Se llama técnica de espejo Cuando te tiran la patada Tirar una similar es una técnica de espejo Una, dos, uy, volados que pasan por la cara de Sánchez Hasta ahorita sigue sueltito en piernas Doble jab por parte de Sonny Luque Intentaba una vez más Esa combinación la ha tirado ya en repetidas ocasiones Alberto Sánchez abre con el upper de derecha Sube con el gancho y trata de cerrar con ese volado De derecha peligroso en todo momento Sin embargo hasta ahorita el más rápido, el más técnico Sigue siendo Sonny Luque Que pintaba con ir hacia adelante Una vez más Ese volado que tira de manera poco ortodoxa Alberto Sánchez completamente de arriba hacia abajo Con mucho poder, fíjate Sonny Luque se está viendo muy técnico Pero Sánchez cada golpe que tira es para noquear Golpes de mucho poder Y la maquinita Me gusta como empieza a caminar con esos golpes Y presiona a Sonny Luque Y lo que me está gustando mucho de Sonny Luque Es la movida Y cómo tira ese jab para salirse Fíjate, ese jab constante y se sale hacia un lado Así es Anteriormente conectaba poquito esa mano derecha Alberto Sánchez que lo decimos Es un golpe más peligroso Y es un peleador que todos los golpes que tira Como bien lo mencionabas Goyo Los tira con todas las malas intenciones Habidas y por haber Tratando de hacerle ese check hook Sonny Luque cuando va entrando Sánchez Uy, uy, intercambio Y eso es lo que me gusta Me gusta ver estos intercambios Veteranos que tienen bastante experiencia Y que están dando una guerra Sueltito de manos, peligroso Con las manos abajo Sigue castigando esa pierna Sonny Yo creo que es una de las avenidas Que tiene para llevarse esta victoria Porque no ha sido efectivo El check de Alberto Sánchez Y esa pierna zurda Ya está bastante lastimada Ese volado Está pasando cerquita también Tiene que mantener las manos arriba Lo veo a veces con la quijada Muy arriba a Sony a la hora de salir Fíjate, la mano izquierda Como quita el jab de Sánchez Y mete ese volado Pero muchas veces cuando Quitas ese jab Te pueden fintear el jab Y meter un volado Entonces tienes que tener cuidado En esas técnicas de golpes Y fíjate Sánchez ya está un poquito Molido de su pierna izquierda Sony Luque La ha estado maltratando Desde el primer minuto De este asalto Y yo creo que Lo decía hace unos momentos Puede ser una Buena opción Para tratar de finalizar Este combate Con ese pateo bajo Que hasta ahorita No ha defendido De buena manera Alberto Sánchez Y no se ocupa mucho Para terminar Ese combate Por esa vía Ya está lastimada La pierna Cuidado ahí Con ese volado Que pasaba cerquita Del rostro de Sony Luque Sony Luque Que está tratando Otra vez de amagar Esa pierna Muy buen bloqueo Por parte de Sony Luque Finteando Un Sánchez que Tira sus manos Mucho poder Muy buen movimiento Sony Luque Finteando el jab Tratando de Ver un hueco Eso Esa patada Que está tirando Muy buena Y fíjate Muy buena Inteligente Por parte de Sánchez Ya vio que toda la pelea Se desempeñó Arriba Y trata de ir Por ese derribo Que no fue Concedido Se acaba el primer round Una peleita Que si bien yo creo Ahorita se está llevando La mejor parte Sony Luque Se mantiene Peligroso en todo momento Alberto Sánchez Ahí estamos viendo La repetición De este primer round Que eso fue Yo creo que El mayor daño Que propinó Hasta ahorita Y lo más inteligente Que ha trabajado Ahorita Sony Luque El pateo Tanto interno Como externo Esa pierna Está bastante dañada Ya De Alberto Sánchez Y también Otra cosa Que hace Aparte de A lo mejor Llevar a finalizar Ese combate Es quitarle A un peleador Con tanto poder Ese poder No porque ya no tiene Tanta base En la pierna Enfrente Que es la pierna De apoyo Para tirar ese volado Hasta ahorita Ha trabajado inteligente ¿No? Sony Luque Si la base La está quitando Le está tirando Ya rectos Por parte Un Sánchez Que va hacia el frente Va con buenos volados Muchos golpes De mucho poder Vamos a ver Que depara Este segundo asalto Para los dos atletas Suena la campana Chocan guantes Y arranca el segundo round Entre Luque Y Sánchez Buen jab Ahí por parte De Alberto Sánchez Se mantiene Ligerito En puntas Sony Intentaba Ahí un upper Posteriormente Un voladito Que conectaba En el rostro De Alberto Y cuidado Ahí en esos intercambios Un Sánchez Que nos retrocede Sigue tirando Sus volados Aunque fíjate Ya cambió La guardia Y ya vemos La pierna La espinilla De Sánchez Ya roja Por parte De las patadas Que le está propinando Sony Luque Pero va hacia el frente Y con esos volados Y decidido Patea otra vez La espinilla De Sony Luque Y Luque Con muy buena técnica Tirando ese doble Ya cruzado Que conecta muy bien Sigue presionando Uy Eso Buena rodilla Por parte De Sony Luque Un Sánchez Que sigue de frente Tirando esas Patadas de frente Uy Bueno cruzado Pero contestado Mejor por Sony Luque Sigue trabajando Bien su pelea Luque Con esas piernas Ligeritas Diverso Ese ataque Tanto arriba Como abajo Y yo creo que Tiene que seguir pateando Se olvidó poquito Ahorita De patear Y esa pierna De Alberto Sánchez Yo creo que está A dos o tres patadas De ya no poder más Y me gusta el jab Que está tirando Sony Luque Siempre a muy buena distancia Quitándole el jab De su oponente Tirando el jab Y pateando Como tú lo decías Torero La pierna Izquierda De su oponente Buen jab Ahí por parte De Sony Repite Y sigue castigando Esa pierna Y yo creo que Tiene que ser constante Con eso Tiene que ser terco Con ese pateo No ha defendido Ni una sola patada Alberto Sánchez Hasta ahorita Sigue siendo peligroso Tiene que ser precavido Sony Luque Y yo creo que Seguir atacando Esa pierna En repetidas ocasiones Es la vía Más segura Para conseguir Ese knockout Oye Pero un Sánchez Que se crece Al castigo Cada vez que lo castigan Se ríe Y sigue hacia el frente No retrocede Va con el 1-2 Y mira Se quita un golpe Va con el 1-2 Pero nunca retrocede Buen Fue como un cruzado Medio upper Que le dio Sony Luque Buen técnica Por parte de Sánchez Descabecea Al volado De Sony Luque Y le responde Muy bien Sigue ligerito De piernas Y conectando Ese jab En repetidas ocasiones Luque Y sale con ese Ganchito Que tiene bien trabajado Hasta ahorita Trabajando de buena manera La distancia Y bien preparado Físicamente El representante Del aredo Kickboxing Oye Un Sánchez Que aunque le están Golpeando Le están dando Buenos golpes Sigue hacia el frente Si ves El Sánchez Es el que va al frente Va ocasionando la pelea Va tirando Y aunque lo pateen Lo golpeen Sigue hacia el frente Y tener un oponente Así es muy peligroso Un oponente El que le pegas Con todo Y sigue hacia el frente Pegando arriba Abajo Un poco De menos técnica Pero mucha precisión Así es Y es peligroso En todo momento Conectaba ahí Hace unos momentos Ese gancho de zurda En el rostro De Sonny Luque Cuidado ahí Amagaba Con llevar la pelea A Barcelona Con ese Bodylock Pero lo suelta Inmediatamente Alberto Sánchez Sabemos que le gusta El intercambio Y esto es lo que nos han regalado Estos dos señores De principio a fin Intercambio Sabroso Sabroso Y por más que Que le tire Luque A Sánchez Buenos golpes Sánchez sigue de frente Contestando Y presionando A Luque Ahora Inteligente Luque Tratando de golpear Al cuerpo Como lo dice Y siempre lo digo Julio Sánchez Julio Sánchez Pégale al cuerpo Y la cabeza Cae sola Así es El castigo al cuerpo Es bastante efectivo En todo momento Y también a las piernas Aquí lo estamos viendo Que ha sido clave Ese pateo De Sonny Que sigue castigando Y no sé Qué va a tomar Para que Esa pierna De Alberto Sánchez Ceda Hasta ahorita Vemos que El dolor Ya es Bastante Pero sigue Como bien lo dices El que sigue presionando El que sigue yendo Hacia enfrente Es el mismo Alberto Sánchez Y fíjate el semblante De su cara No le importa Sigue hacia el frente Y quiere terminar Esta pelea O sea Todos los golpes Que da son para terminar Muy bonito El doble Ya con cruzado Por parte De Luque Bueno Cabeceo Y volado Por parte de Sánchez Presionando A Sonny Luque Tocándolo Gran Ampaun Está presionando Muy bien Tirando golpes Ya tiene la espalda De Luque Uno, dos Y sigue conectando Cuidado con esos golpes Son durísimos De la quijada De Luque Luque se pone En buena posición Bueno Ahí Sánchez Ya lo tiene Con derribo De dos piernas Abandona el derribo Tira el codo Y sigue castigando Oye Un Sonny Luque Que está un poco Está tocado Se acaba el segundo round Suena la campana Y es salvado Por la campana Prácticamente Sonny Luque Lo puso mal Con ese volado Lo decíamos Alberto Sánchez En todo momento Peligroso En todo momento Yendo hacia enfrente Y en estos últimos segundos Estuvo a nada Goyo A nada De terminar la pelea Clave De la pelea Desde los momentos Impactantes Como Sánchez Iba hacia el frente Sonny Luque Pateando la pierna Izquierda La pierna de apoyo De Sánchez Sánchez hacia el frente Tratando de dar Esos golpes Sonny Luque Luque se pone de pie Pero sigue con esos golpes Y como lo decía Salvado por la campana Wow Que peleón Lo decíamos Desde el principio Alberto Sánchez Siempre es peligroso Ese volado Siempre Estaba Pasando cerquita Al principio Salía con la quejada Muy por arriba Sonny Luque En muchas ocasiones Confiado De manejar esa distancia Pero Ya lo vimos Suena la campana Tercer round Se dan ese abrazo Estos dos veteranos De guerra Y arranca Tercer Y último round De este peleón Que nos están regalando Sonny Luque En contra De Alberto Sánchez Doble jab Triple jab Por parte de Sonny Luque Uy Ese como opera Al cuerpo Uy Un Sánchez Que aunque le estén pegando Sigue al frente Y eso La verdad Me quito el sombrero Que no traigo Por parte de Sánchez Porque Le golpean Y se crece Al castigo Y ver Este tipo De atletas Que se crecen Al castigo Estos peleadores La verdad Es de respeto Así es Y va hacia enfrente En todo momento Y sigue tirando Ese volado peligroso Cuando lo tira En combinaciones Sobre todo De counter Es bastante peligroso Y sigo insistiendo Que pasa Muy muy cerquita En todo momento Del rostro de Luque Porque muchas veces Está atacando bien Sonny Es más rapidito Está en punta de pies Pero sale con la quejada Muy por arriba Y con la mano izquierda Muy por abajo Lo conectó Una vez más ahora Con el gancho izquierdo Y se acabó Se acabó Alberto Sánchez Consigue la victoria Por knockout Impresionante El poder En los puños De este hombre De este veterano Alberto Sánchez Sorprendiendo A propios Y extraños Y se lleva La pelea En este tercer Y último round Alberto Sánchez Que knockout Un Alberto Sánchez Que como lo decía Antonero Presionaba muy bien Tiraba esos golpes Tiraba Abanicaba muy bien Presionaba Y se crecía Con todo el castigo Por parte De Sonny Luque Sonny Luque Un oponente Muy técnico Un peleador Muy técnico Tiraba esos dobles Jabs Esos cruzados Pero La decisión La terminación Que tenía Sánchez Que tuvo Sánchez Desde el primer asalto Como presionaba Como se crecía Con esos impactos Como Sonny Luque Ya lo tenía tocado Y siempre Sánchez Se salía Con la mejor posición En esos intercambios Ahí vemos Momentos claves Como Sánchez Presionaba Luque Metía Ese jab Ese volado Sánchez giraba Iba con esa maquinita Que tiraba todo el tiempo Finalizando con la mano derecha Como volado Cruzando nuevamente Sonny Luque Que estaba Presionando Y fue ahí Uno, dos Fue un voladito De izquierda Lo manda al suelo Después Empezó a presionar Sánchez Ya lo demás Fue historia Un Sánchez Que hizo Lo Lo que tuvo que hacer Para ganar esta victoria Ya me lo decía Vengo con todo Vengo a presionar No me importa Que me golpeen Voy a presionar Y mi mayor fortaleza De esta pelea Es mi resistencia Me lo decía a mí Que su resistencia Era lo más fuerte Que tenía Y esta noche Lo demostró La resistencia Que tiene Este atleta Es impresionante Vamos al centro De la reja Con el Tyson Damas y caballeros Al minuto uno Con seis segundos De el tercer round One minute And six seconds Of the third round El ganador Por la vía Del TKO Knockout técnico Beto Alberto Central 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 ¡Suscríbete!